Finalmente, el jugador Aníbal Parada, la pelota se va del campo, se convierte en saque de mano. ¿Cuánto falta, Ismael? Ahora sí, ya faltan ocho minutos, siete, siete minutos para que termine este partido. Benítez hacia atrás, entregando para Manuel Salazar, que se anima también. Digo, es el Romeo Montiagudo, Montiagudo a la derecha, el centro de Quijada, salta Benítez, le bajó de cabeza, entra a Leguizamón, le sacan el valor, es que Leguizamón tira. ¡Gol! ¡Gol de Firpo! ¡Gol de Fernando de Quijamón! Se empató el partido, Firpo 1, Atlético Marte 1. Lo buscó Firpo, no, lo buscó y llegó a merecer el empate, en los últimos minutos había estado presionando mucho el Atlético Marte. ¿Oyó? Ahí estaba la afición de Firpo, acaban de cantar, estaban mudos en el partido, Víctor. Y fue una serie de rebotes en el área, los jugadores de Marte van a decir desconcentración. Definitivamente, fue una serie de rebotes, no hubo la cobertura adecuada y Leguizamón definió muy bien con su perfil izquierdo. Bueno, aquí es donde se pone uno en evidencia en aquello de que hay equipos que sin tener la mayor posesión de la pelota, son mejores sin el balón. Es el caso del Atlético Marte, que ha sido mayor poseedor.